9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 853 de hoy sábado 19 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 1, 2, 2, 3. Nuestro número ganador es 12, 23, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 12, 23. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.